Hay unas panas por las que puedes enterar por abajo Aquí está, aquí está el pendejo, aquí está, aquí está el pendejo ¿Aquí le disparaste? Por acá ¡Rompe Akira! ¿Dónde? Ah, no Ha destruyendo el eco Aquí tengo uno abajo, wey A ver qué vamos ahí, wey Está casi muerto, wey ¿Dónde sí? Pueden, pueden poner más, wey ¿Dónde tienes una gente? Pero es mío que... Muertísimo Cuidado un poco ¡Ay Dios Santo! Le marqué, le marqué hit eh Ahí está, ahí lo tienes del otro lado de la pared Izquierda a derecha Izquierda Ahí en medio, en medio, en medio ¡Waaat! Estaba en la... Ah, ya lo atacó Ah, lo tienes del otro lado Black Black Yo creo que vas a humillador Voy a humillarlo al negro Interesante Y esto... Yolito, como que te sobra el money Me sobra el money No, wey No, wey Yo no tengo iPhone 7 A la madre No, wey Pobre yo Que salga El... ¡Puñetas, wey! Pobre wey Están cerrando Tienes un inhibidor ahí a la derecha En medio de la puerta Y está el Ryan allí Y el vato es... El vato es encernado ahí a la derecha Ahí está Y cerrado ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? Tienes la derecha eléctrica Vamos a guardar, Grant ¡Jajaja! ¡Cúbrame con el carrito, wey! Dale, pues Ahí está No puedo ver tu carrito, wey Está usando... Está usando la madre esa de... Ahí no hay nadie Ahí está ahí está ahí Ahí está ahí está ahí está No se fue para allá wey Se fue por el otro lado Ahí va otra vez por ahí Por el pasillo Ahí le puedes apuntar ¿Dónde está? Está soco ahí a la izquierda Ahí está poniendo barretillo Ahí tengo que ir a matar a Push ¿Dónde está Push? Porque ya te vio, wey Ahí está al otro lado tuyo ¿Y Push? ¿Y Push? No Está tranquilo wey Se metió un huitito ¡ käytú! ¿ai donde? albate tu enEO y la derecha ¡COGERRE! ¡CÓGERRE! ¡VAMO,VAMO! ¡VAMOS,VAMOS! ¡corre,alle! ¡1,2,3,2! ¡ALO,4,2! ¡corre,corre! ¡yeee! ¡ja ja ja ja! ¡jajaja! ¡oh my god! Los perrejos estaban bien lejos y el otro güey estaban cerrados